Mañana Si hoy es que vivo yo Si tratas de engañarme Estás equivocada Si lo piensas muy tarde Ya no habrá aquí en mi pecho Una llama de amor Bien sabes que me heriste el corazón Diciéndome mentiras Me hablas de un mañana que nunca tendrán amor Mentiras ¿Por qué me dices mentiras? ¿Por qué ha de ser mañana Si hoy es que vivo yo? ¿Por qué me dices mentiras? ¿Por qué ha de ser mañana y luego te dejes mentiras? Bien sabes que me heriste el corazón diciéndome mentiras Me hablas de un mañana que nunca, nunca tendremos Mentiras, ¿por qué me dices mentiras? ¿Por qué ha de ser mañana, si hoy es que vivo yo? Si hoy es que vivo yo